Hola amigos, venimos a Target y nos estamos dando una paseada y vienen las sobrinas conmigo Hola, allá vienen todos Nos acabamos de echar un snack en el... ¿En dónde? En Target En Target, fuimos al Monkey Joe's, no les tomamos video para que nos vieran Pero venimos a ver si encontramos, no sé, no sé qué venimos a ver Tienen una oferta en los... en las bebidas y en las abritas y voy a ver si hay yo Y mientras, acompáñanos un ratito a ver cómo nos va Estoy tratando de enseñarles que ayer vinieron a comprar y compraron pat... ¿Cómo es eso? Ayer las sobrinas vinieron a comprar y compraron sabritas y les dije Ah, hubieran usado el cupón, les hubieran dado una tarjeta de 5 dólares Y dice, ah, pero ya no sabía Ya nos pasamos Aquí está la oferta que interesa, dice que si gastamos 15 dólares nos van a dar 5 dólares en una tarjeta de regalo Y las Pepsis están carísimas, carísimas, Fátima, carísimas You're in my shot Sorry Y ya, dice que si compramos a la Pepsi y el Mountain Dew tienen un carwheel de 25% Así que voy a hacer la cuenta, traigo aquí a mis chicas que me van a hacer la cuenta Y ya les aviso cuánto sale Ya les sacamos la cuenta La cosa es Vamos a comprar 3 Mountain Dews por 5.29 cada uno 5.29 cada uno Le vamos a dar a la cajera el cupón de 5 dólares en la compra de 15 primero Una vez que se active la tarjeta le vamos a dar el carwheel El carwheel nos va a quitar 25% de la compra Vamos a pagar 11 dólares con 90... 11 dólares? 11 dólares Por ahí Y nos van a dar 5 dólares en una gift card No es chiste que nos sale como a 2.30 cada uno No está tan mal el precio Tampoco es excelente Los productos de Tide esta semana están a que si compramos 2 nos van a dar una tarjeta de 5 dólares Usualmente tenemos que comprar 3 Así que esta oferta está bien si tienen cupones del Tide Este Tide tiene un cupón de 5 dólares en el carwheel Y también es parte de la promoción de que si compramos 2 nos dan 5 dólares en gift card Y para este otro, para cualquier de los Tide regular hay un cupón de 2 dólares Cuando compramos los dos Le vamos a descontar 7 dólares del precio de 22 Vamos a pagar 15 dólares en la caja Y nos van a dar una tarjeta de 5 dólares Haciendo cada botella 5 dólares siempre y cuando compren este Ok, estos productos del Finish también están dando una tarjeta de 5 dólares cuando compramos 2 Cuando compramos 2, pero tienen que ser los paquetes grandes que cuestan a 10 dólares con 79 Para estos tenemos un cupón de 2 dólares Aquí está Cupón de 2 dólares, podemos usar 2 de estos Yo creo que es una buena aporta porque el paquetito de 16 cuesta a 3.79 Si usamos ese cupón nos queda a 1 dólar con 79 y son solo 16 tabletas El paquete grande trae 67 Entonces le hice la cuenta entre el paquete grande de 67 onzas No, de 67 unidades A comparación del chiquito El chiquito nos queda a El chiquito de 16 unidades nos queda a 11 centavos por pieza Y el grande después de las tarjetas de regalo nos queda a 13 centavos cada uno Así que ustedes pueden ver cuál es el que les gusta Este cupón de 2 dólares sale dos veces al año Así que no lo dejen que se falla porque solo podemos usar dos por orden Así que voy a comprar dos de estos porque estos productos siempre sirven Los productos de L'Oreal aquí están a que si gastamos No, que si compramos tren nos van a dar una tarjeta de 5 dólares Cuestan 6 dólares y tenemos cupones de 2 dólares o de 4 dólares Y si tienen una tarjeta de 5 dólares la pueden rolar Si no tienen una CVS en tarde pueden encontrar estos productos Pero en CVS salen más baratos ¿Toyes? Ok I said look Hey ¿Vale? ¿Puedo ser nice? Uh-huh ¿Qué vamos a hacer? ¿Vale? Look at toys Ok, no buying any, ok? Ok I'll just look Can you remind you of um No, open the top It's not done Can I check drink coffee? No So they have a bunch of clearance In English Tienen un montón de descuentos en Target 50% de descuento y 30% I'm just going to make a comment And say when you're broke Then you've got to get to the 70-80% Oh, even if you're not broke You have to get to the 70% What's wrong with you? Oh, so, 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 so What? You should have let me I'm going to do a recording for Christmas What are you doing, Logan? I want to meet a ghost I want to have a ghost You want what? I wonder how it feels like meeting a ghost Gary Hey, what a Yeah? What is this for you? What? Entonces, le queremos dar las gracias por venir con nosotros Fuimos a Target Y el último juguetito que les enseñé Ese está originalmente a 100 dólares Y lo tenían en descuento a 30 dólares Ese lo compramos para cumpleaños de... Y no sabe Y si ustedes llegan a buscar Tienen un área grande de liquidación Donde tenían los juguetes a 50% Y a 30% Así que Si gustan darse una vuelta por ahí también Así que muchas gracias por venir con nosotros Y nos estamos viendo para la próxima Y... Fátima les quiere decir adiós Gracias por acompañarnos Y si les gustó este video No se les olvide regalarme un like Dejarme sus comentarios Y nos estamos viendo para la siguiente Así que este video se acabó Chau Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!